Hola y saludos a todos, bienvenidos una vez más a la sección de las noticias más relevantes del portal Trenor. Antes de iniciar les invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube y dar clic a la campanita de las notificaciones. Empezamos de inmediato con las informaciones a nivel local. Un hombre que se hizo pasar como trabajador de una compañía cervecera robó una caja de cervezas en un hecho ocurrido en un colmado el pasado domingo 7 de abril. Según testimonios el hombre identificado como el alargarto llegó al colmado Raisa ubicado en la calle Papi Olivier esquina William Mises y luego de intentar convencer a la mujer que atendía el negocio aprovechó un momento de descuido y robó la mercancía. El hecho fue captado por las cámaras de seguridad del establecimiento. A nivel nacional circuló un vídeo en internet en el que se observa al diputado PRDista Rafael Leónidas Abreu Valdés sacar una pistola durante un incidente con otro hombre escenificado aparentemente por unos terrenos. En el lugar habían varios hombres con armas largas. En el material se escucha a un hombre el que está filmando el vídeo cuando le advierte de que ahí no lo van a sacar que no están en los tiempos de Trujillo. Se desconoce el lugar donde y cuando ocurrió el hecho. Miren ese hombre está tirando disparos aquí en ese terreno ahí. Esta es una vaina con su título y todo. Con su título. Míralo cómo están con armas largas. Se acabó eso aquí. Miren con armas largas y metralladoras miren. Miren con armas largas y metralladoras ahí. Miren dónde vinieron ahí con armas largas y metralladoras. Con armas largas y metralladoras. Miren con armas largas y metralladoras. Miren con armas largas y metralladoras. Sobre el caso del payaso Canqui, la Asociación de Payasos Dominicanos Azopado y la Unión Nacional de Payasos Dominicanos Unapadón, mediante un comunicado conjunto, mostraron su consternación por la situación que vive el payaso. Los payasos dominicanos rechazan todo tipo de violencia contra los niños y niñas, impidieron a las autoridades competentes una exhaustiva y profunda investigación para esclarecer los hechos. Que señalan directamente a Kelvin Núñez, nombre real del payaso que también conduce el programa infantil Kanky Manía. A su vez llamaron a la población a no generalizar este acontecimiento, ya que se trata de un caso particular. Precisamente el payaso Kanky, presentador de televisión y conductor del programa Kanky Manía, fue contactado por el portal Luminarias TV para conocer su posición, pero este manifestó que no estaba en condiciones y que está muy mal de ánimo, debido a la situación que hasta el momento es investigada por las autoridades en la ciudad de Santiago, de presunto abuso sexual a menores de edad. Estas han sido las noticias más relevantes de hoy del portal Telenor. Antes de finalizar, les recuerdo que deben suscribirse a nuestro canal de YouTube y dar clic a la campanita de las notificaciones y seguirnos en las redes sociales arroba Telenor con DO en Facebook, Twitter e Instagram. Gracias por su sintonía y será hasta la próxima.